Estamos mirándolo ahí, simplemente ver cuál es la causa. Parece ser que hay un problema de un viejo pozo séptico que ha estado lavando un poco la arcilla. Todavía a la ingeniera le falta información, a mí le falta información, al doctor también. Y le da ir colectando gradualmente información y con esa información entonces aplicar una solución que sea funcional y que todos estemos tranquilos. Pero no es nada del otro mundo, doctor. Parece ser un efecto de lavado del suelo por la presencia de agua. Sí, porque la población está muy enterada porque entienden que en su momento determinado se va a derrumbar la parte de aquí del hospital. Eso es lo que todos queremos evitar. Eso es lo que el director del hospital quiere evitar, eso es lo que la ingeniera quiere evitar, eso es lo que todos queremos. Y nuestra visita hoy día es eso, acompáñalos a ellos, mirar, entonces ir construyendo un modelo de las causas del problema y la solución que se pueda aplicar al problema para que todo el mundo esté tranquilo. Sobre todo que la comunidad esté tranquila y que el Ministerio de Salud Pública también pueda estar tranquilo con la solución que se aplique. Entonces ese estudio tomará un tiempecito, más o menos. Sí, tomará unos cuantos días más todavía. Pero la ingeniera está bien pendiente al tema, el director del hospital está bien pendiente al tema. Entonces es cuestión de sumar esfuerzos para encontrar una solución a eso. Porque ¿cómo usted ve el tipo de construcción a nivel del país? ¿Sabes que usted es el único geólogo que tiene la República Dominicana más destacado y el que más sabe de todo esto? Hay muchos geólogos realmente en el país, quizás no muchos opinan públicamente porque lo que decía el doctor ahorita, el que opina se gana adversario. Pero la construcción en República Dominicana tiene que entrar a un moderno estilo del siglo XXI. Nosotros no podemos seguir construyendo con criterios del siglo XIX. Ya estamos en el siglo XXI. Eso quiere decir que en un país de alto riesgo sísmico como la República Dominicana, tenemos que considerar las cargas horizontales y verticales que se puedan generar al momento de un sismo importante. ¿Qué va a ocurrir? Uno no quisiera que ocurriera un terremoto, pero lamentablemente vivimos en un país de alto riesgo sísmico, donde cada 60 o 70 años se produce un evento sísmico importante y las edificaciones que no estén debidamente preparadas para una adecuada respuesta sísmica desde el punto de vista estructural pudieran fallar y uno quisiera evitar eso. Sobre todo cuando se trata de estructuras de servicios como escuelas, hospitales, iglesias, estadios. Y lo ideal sería que todos hiciéramos conciencia de que la respuesta de una estructura depende de la respuesta del suelo. La respuesta del suelo va a ser una función de las características propias de ese suelo. Si es arcilla, si es arena, si es una roca sana, si es una roca fracturada, o meteorizada, o alterada. Porque de eso va a depender la velocidad a la que viajan las sondas sísmicas de corte, que son las sondas que hacen daño. Entonces el país, yo espero que gradualmente vaya entrando en una etapa de nueva filosofía constructiva. De forma tal de que cada día las edificaciones sean más seguras. Así como ya nadie le tiene miedo al huracán, porque ahora nuestras edificaciones resisten huracanes de categoría 5, es decir, de más de 250 kilómetros por hora, ya nadie tiene pánico cuando viene un huracán, que llegue un día que la gente no tenga pánico por si se presenta un terremoto. Y ese día llegará el día que todas nuestras estructuras sean sismo resistentes. Y para eso no hay que hacer grandes inversiones de dinero. Los elementos que hay que adicionar podrían representar un incremento de un 10, un 15, en el peor de los casos un 20% del costo total de la obra. Y vale la pena para darle seguridad y tranquilidad a la población de Calasco. que se están haciendo bien. Ojalá que en el futuro cercano las autoridades gubernamentales hagan conciencia sobre el tema del potencial riesgo sísmico que tenemos en la República Dominicana. Que no tengamos que esperar a que ocurra un terremoto como el de Haití en 12 de enero del 2010, que encontró la ciudad no preparada y por eso hubo 316 mil muertos, 350 mil heridos y un millón y medio de personas quedó sin hogar. Así que aquí las estructuras respondan bien. Y cualquier estructura que hoy día entendamos que no está en capacidad de responder adecuadamente frente a un evento sísmico, entonces hagamos un proceso de retrofit, un proceso de evaluación, reforzamiento y entonces con determinados elementos estructurales que le adicionemos podemos poner la estructura a responder adecuadamente. Y creo que es una tarea pendiente en la sociedad dominicana, sobre todo en los sitios de suelo, porque en los lugares de roca las estructuras responden bien, porque la roca al ser rígida permite el paso de la onda sísmica a muy alta velocidad y cuando la onda sísmica viaja a alta velocidad entonces no se amplifica. Lo que daña es la amplificación. Esa amplificación genera fuerzas tangenciales que tienden a superar la resistencia máxima de elementos estructurales como columnas que fueron diseñadas como transmisores de carga, pero no como receptores de cargas horizontales y por eso en los terremotos fallan muchas estructuras que no fueron diseñadas ni construidas pensando en el riesgo sísmico de la isla. Ok, ya para finalizar, un tema nacional que el pueblo lo ha tomado como una lucha, Loma Miranda. ¿Cuál ha sido su punto de vista con relación a este tema? El tema de la Loma de Miranda se sale de lo ambiental y entra en lo legal, porque la empresa minera Falcón de Estrataníquel tiene una concesión minera que fue otorgada en diciembre de 1955. De acuerdo al artículo 49 de la ley minera 146, las concesiones mineras son válidas por 75 años, lo que quiere decir que esa concesión es válida todavía hasta el año 2030. Si el Estado entendiere que los impactos ambientales podrían ser superiores a los beneficios económicos, tendría que entrar en un proceso de negociación con la empresa y comprar los derechos en ese lugar, y eso implicaría comprar el valor del níquel que está ahí. Porque si bien es cierto que el Estado es dueño del subsuelo, como lo establece el artículo 1 de la ley minera y el artículo 14 de la Constitución, lo menos cierto es que cuando el Estado dominicano otorga una concesión de explotación minera, está cediendo su derecho a un concesionario por 75 años. Por tanto, eso entra en el ámbito estrictamente legal, se sale de lo ambiental, y eso le deja al gobierno dos posibilidades solamente. Una, comprar los derechos, y eso le costaría 4 mil millones de dólares, el gobierno en este momento no tiene, ni va a tener en el futuro cercano, porque el gobierno tiene muchas deudas, la deuda pública del gobierno dominicano ya llega al 50% del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto está en el orden de 63 mil millones de dólares. Quiere decir que el gobierno tiene una deuda que ya la superó en un 100%, porque los organismos internacionales, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundamental Internacional, establecen que la deuda pública de un país no debe superar más del 25% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que si nuestra deuda pública consolidada está ya en el orden del 50%, el 51% estamos sobregirados. Entonces, no sería elegante que el gobierno salga a buscar 4 mil millones de dólares prestados para desinteresar a esta empresa de una explotación cuando pudiera perfectamente obligar a la empresa a desarrollar un esquema de explotación minera sostenible, responsable, y hacerla garante de que va a cumplir con eso, y de lo contrario cualquier daño ambiental que cometa la empresa sería responsabilidad exclusiva de la empresa, y eso puede estar garantizado con una póliza de fiel cumplimiento, donde si la empresa no cumple, el gobierno va al banco y ejecuta esa fianza de fiel cumplimiento de forma tal de que con el dinero de esa fianza, restaura cualquier daño ambiental que la empresa haya podido cometer en la zona. Ok, pues muchísimas gracias, ingeniero Siris de León. Gracias a usted. Saludos a todo el pueblo de Río San Juan. Pues muchísimas gracias, don Siris. Gracias, muy amable. Te agradezco, Parreira. Gracias.